¡Suscríbete! Allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño, todos mis sueños se murieron a la muerte, allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño. Todos mis sueños se murieron a la muerte, allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño, entriste a carcer, ahí perdí tu cariño. ¡Más por ahí! Y la familia Mancilla, Morales. Allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí cambió mi destino. Allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí cambió mi destino. Todos mis sueños se murieron a la pereza, allá donde duele el río. Mi nena, aguantáteme, no supe y se comprender, que eras la mujer que amaba. Me espero que seas feliz, porque un día vas a saber, que sin mí no fuiste nada. ¡Más por ahí! ¡Más por ahí! ¡Más por ahí! Todos mis sueños se murieron a la pereza, allá donde duele el río. Allá donde duele el río, entriste a carcer, ahí cambió mi destino. Todos mis sueños se murieron a la pereza, allá donde duele el río. Mi nena, aguantáteme, no supe y se comprender, que eras la mujer que amaba. Y ahora, espero que seas feliz, porque un día vas a saber, que sin mí no fuiste nada. ¡Más por ahí! Eras la mujer que amaba Espero que seas feliz Porque un día vas a saber Que sin mí no fuiste nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video